El equipo que está luchando por estar en la Europa League, sabiendo todo eso, ¿a qué Real Madrid espera mañana? ¿A qué Real Madrid quiere ver y qué tipo de partido espera? Gracias. Bueno, sabemos que el rival se juega mucho mañana y nosotros, bueno, estamos ya cualificados, pero nosotros pensamos hacer un buen partido contra un rival que bueno. Y nada más. No miramos la situación del rival, miramos nuestra situación, nuestra situación y hacer un buen partido mañana. Hola, míster. Aquí Ale Rodríguez, de Televisión Española. Hola. A pesar de que a algunos se les olvida cómo empezó la temporada con esos partidos en la Supercopa, en los dos últimos meses se está hablando mucho. Incluso hasta ayer, creo, algún entrenador, Marcelino, dijo que este año el Real Madrid tiene peor plantilla que el año pasado. ¿Usted cuando escucha eso, qué piensa? Nada. Él hace lo que quiera, dice lo que quiera, cada uno. Cada uno puede opinar y no tengo que comentar lo que piensan los demás. La única cosa es que, bueno, cada uno puede decir lo que quiera. Como yo mañana si tengo que hablar, tengo que decir cosas, voy a decir tranquilamente. Entonces, él tiene que decir lo que quiera. A mí me da igual, no me importa. Hola, ¿qué tal, Sisu? Buenos días. Javier Herrae, de la cadena SER. Quiero preguntarle si ya pasan los días, si tienen ya decidido usted y el club acometer el mercado de invierno y fichar, reforzarse y en qué posiciones. ¿Qué tal Rubén García? Míster aquí, de la cadena 3. Quería preguntarle si va a haber esta noche el partido entre el Chelsea y el Atlético de Madrid y qué le interesa al entrenador del Real Madrid. Si que pase, que consiga el milagro el Atlético de Madrid o quitarse a un rival, un potente rival como sería el Atlético de Madrid en el camino de la Champions. Bueno, la verdad es que voy a mirar el partido porque me gusta ver los partidos, pero luego no es mi equipo. Yo creo que me importa mi equipo como nosotros hacemos las cosas. Luego, como tú decías, al final de tu pregunta, es un rival, es un rival importante, pero bueno, que gana el mejor, como siempre. Buenos días, míster. Hola, Torrejón para Movistar Plus. En las últimas ruedas de prensa casi siempre dice que está contento con el juego del equipo, pero yo creo que los madridistas se preguntan qué razones tiene Zidane y esta plantilla para estar contentos, siendo los resultados los que son y teniendo la falta de gol que tiene el equipo. El problema es como siempre, es verdad que estoy muy repetitivo, además hablando cada tres días. Yo me canso de decir siempre lo mismo, pero al final, sabes, yo cuando veo a mi equipo, la veo bien, sabes. Es verdad que nosotros podemos y bueno, cuando miras tenemos que meter más gol, sí. Porque cuando la situación no es la adecuada, en el sentido que en la liga estamos a ocho puntos y algo pasó en los resultados y los goles. Pero estoy tranquilo porque sé que esto, tarde o temporada, va a cambiar. Nosotros hay que seguir con el trabajo, lo que estamos haciendo, en el juego estamos bien. Yo veo cosas que a lo mejor no veo a la gente, pero al madridismo, a la gente que nos quiere a nosotros, porque no hay que olvidar tampoco lo que está haciendo, lo que ha hecho este equipo, sabes. Yo no me olvido, entonces los demás, los que no son de Madrid, bueno, puedo opinar y decir y no pasa nada. Yo como entrenador y nosotros como jugadores, la situación no es la mejor, vale, pero no podemos tirar todo lo que estamos haciendo, porque no es tampoco así. Buenos días, Juan Ignacio García Ochoa, el diario Marca. Habla mucho de la falta de gol en este inicio de temporada. Yo quería saber si eso es posible entrenarlo, ¿no? Y cómo están trabajando para acabar con esa sequía. Sí, pero me habéis preguntado eso, sí se trabaja y nosotros estamos trabajando, pero no es una cuestión de siempre pensando que tenemos que trabajar, seguir trabajando, intentar buscar soluciones para, no sé, para llegar más, para hacer, pero ya está, el resto, esto es el fútbol, hay a veces rachas que tardan un poco, pero, por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, el día del Málaga, el día de Las Palmas, el día de Champions fuera cuando jugamos en Apol, bueno, marcamos gol. No lo estamos haciendo con regularidad, pero bueno, vamos a seguir hasta que nosotros encontramos la regularidad que nos puede estar mejor. Hola, míster. Hola. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Hemos visto que Bale sigue ausente, que no está trabajando con el grupo. Quería preguntarle si para Abu Dhabi va a estar en condiciones, si va a poder viajar, porque fui inscrito. ¿Para quién? ¿Para Abu Dhabi para la semana que viene o si incluso contra Sevilla podría tener alguna opción de jugar? No lo sé. La opción de jugar contra Sevilla lo vamos a ver, bueno, ahora cuando va a entrenar con nosotros. Porque, como tú decías, todavía no ha entrenado con nosotros. Está saliendo, está haciendo cosas, pero no con el equipo. Entonces, primero que entrenar con nosotros, ver su sensación, y luego, de todas formas, va a venir con nosotros en Abu Dhabi, sí, seguro. Buenos días, ministro José Luisante de la Sexta. Por primera vez, le siento un poco molesto por los comentarios que están llegando de fuera hacia el club. Ha repetido lo de Marcelino que prefiere no opinar, ha dicho que hay que tener como un poco más de respeto por este equipo. ¿Le está molestando todo lo que se está diciendo de sus jugadores? No. No, porque no lo puedo cambiar. No es que... Y además tú me estás diciendo que a mí me molesta. No. No me molesta. Esa es la realidad de nuestro trabajo. Cuando las cosas están bien, bien, y vosotros estáis aquí o ahí para decir que las cosas no funcionan bien. Y nosotros tenemos que pensar que es nuestro trabajo que nos va a hacer salir de la situación poco, bueno, sobre todo en la liga o en los goles. Pero con tranquilidad. No me molesta nada. Yo no voy a cambiar en el sentido que es inevitable que la gente hable. Lo que yo te puedo decir es que nosotros vamos a seguir y vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí al final, pero seguro. Hola, míster. Soy Eduardo Aguirre del Chirindito. Ha dicho que mucha gente se ha olvidado de lo que ha hecho este equipo en los últimos años. ¿Cree que mucha gente también se olvida de lo que ha hecho Cristiano Ronaldo? Prensa, afición. ¿Cree que a Cristiano Ronaldo hay que darle más cariño, más respeto hacia él? Sí. Pero yo creo que es igual. Es talmente grande el Cristiano que al final, cuando no le sale como la gente, o como él ha hecho acostumbrar a la gente que marcaba siempre y que siempre estaba ahí, es normal que la gente opina y hablan de él. Yo creo que lo de Madrid, la gente que quiere a Cristiano, al equipo, a su club, sabe lo que está haciendo. Él intenta y bueno, hasta que va a llegar. Yo hace poco tiempo, él, el año pasado, que hace poco tiempo, ha hecho una temporada fenomenal. Entonces, esto es largo. Estamos a la mitad de la… bueno, falta un mes, pero digo que estamos a la mitad del camino y falta seis meses. Cuidado con Cristiano, ¿eh? Hacemos las últimas dos preguntas en francés. Hola, Zededin, yo rebondí sobre lo que usted dice a la vez, atención a Cristiano. Me quedo con esa frase que ha dicho, hay que tener cuidado con Cristiano. En términos del palmarés, él es casi un buen Messi. Y en cuanto al palmarés de Cristiano, está casi a nivel de Messi y puede conseguir su quinto balón de oro. ¿Cree que puede continuar este duelo entre los dos jugadores que son de los más grandes de la historia? ¿Y qué puede hacer que este duelo entre ellos dos pare y cree que siempre van a estar ahí arriba o que alguno va a ganar al final de la carrera? Bueno, para hablar de los dos, creo que es cierto que cuando vemos sus estadísticas y sus datos son impresionantes, pero no es algo sorprendente, porque estos dos jugadores son muy, muy buenos. Creo que es uno el que hace grande al otro. Por lo tanto, esto es lo que pienso, la situación de uno hace más grande al otro y creo que va a durar mucho tiempo este duelo. Buenos días, una pregunta para RTL Parisien y Telefoot. Ya están clasificados para octavos de final y ya me gustaría hablar del sorteo. ¿Usted preferiría jugar contra un grande como el City o el PSG o tal vez un equipo un poco más asequible para ir cogiendo ritmo? ¿Y llegar al final de la temporada? ¿Y también qué piensa del sorteo que hubo del Mundial de selecciones? Bueno, de verdad piensa que va a haber un sorteo fácil en la Champions League. Yo no creo que sea fácil la Champions League. Ni quedando primero ni quedando segundo de grupo van a ser partidos fáciles. Eso ya para empezar en la fase de grupos y luego ya cuando uno se clasifica para octavos de final. Cualquier equipo al que nos vayamos a enfrentar va a ser muy complicado. Y para mí creo que va a ser un gran partido y muy difícil. Y con respecto al Mundial de selecciones creo que fue un sorteo en teoría y en principio un poco fácil para Francia. Y creo que van a poder clasificarse con facilidad. Aunque sabemos que en un Mundial no hay nada sencillo, pero creo que van a pasar y también los españoles. ¿Lo pillas, plumilla? ¿Marco es conó? ¡Oh! 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 Cristalería Chamberí. O mejor.